Señores y señoritas, en este video voy a estar evaluando para ustedes Boss Bottle Intense for Men Eau de Parfum Entremos al tema ahora Señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal Como lo vieron en el título y como lo dije ahorita en este video Boss Bottle Intense Eau de Parfum El Boss Bottle clásico salió en el 98 La segunda versión o el primer flanker Intense salió en el 2015 Y esta botella que tengo en mis manos en este momento Es un flanker, una versión Eau de Parfum de la versión Intense Que fue lanzada en el 2016 Para todas las personas que les llame la atención Mi botella la compré en Ava Fragancias Les dejo todos los links de Ava en la descripción Para que puedan comprar esta botella a muy buen precio En el mismo lugar en el que yo compro mis perfumes Super, super, super recomendado Todo sobre Ava en la descripción Ahora, Boss Bottle Intense Eau de Parfum Esta fragancia comienza dulce Termina dulce, no se dejen llevar por el tono medianamente suave o ligero No, es una fragancia pesada, dulce Pero en mi opinión no tan profunda ¿Por qué? Cuando comienza esta fragancia, apenas la aplicamos Vamos a percibir un montón de manzana Como una combinación de manzana Hagan de cuenta como un poco del dulce grumoso de la manzana roja Con el cítrico frutal jugoso de la manzana verde Como una manzana como jugo o néctar Concentrado de manzana Con canela picante Muy especiada, un tanto sintética Y esto acompañado de una nota Que digamos que en mi opinión Desencaja un poco la composición Que es la flor de azahar de naranjo Es demasiado floral medianamente Frutal Un poco jabonosa, fresca Que me parece que aporta a esta contusión de aromas Que es en el inicio Es un aroma absolutamente dulce de inicio a fin Pero en el inicio es una contusión De un montón de notas que tratan de llamar la atención Que trata de ganar una por encima de la otra Estas notas son Esa manzana, esa canela, ese azahar de naranjo Junto con un par de notas que percibo Que son bergamota tal vez Creo que percibo algo como salvia esclaria Un poco como de lavanda Eso es lo que me causa de esta fragancia En el puro, puro, puro inicio Y en el fondo de la fragancia Se alcanza a percibir un sándalo cremoso amaderado Unas maderas como un cedro Pero tiene una madera un tanto amarga Que en el fondo comienza a llamar la atención Y todo esto con una vainilla No es una vainilla como me gustaría a mi Robusta, cremosa, cálida Como en Vanilla Absolute Como en Lira de Casamorati Como en Chocolate Greedy de Montal No, es una vainilla mucho más dulce Empalagosa, femenina No es una vainilla cremosa Suave, esponjosa, cálida Entonces tengan eso en cuenta Toda esta contusión de aromas Comienza con todo ese floral jugoso Frutal con un toque especiado Y un montón de maderas Vainilla abatonca Como un fondo cremoso, cálido Sensual, esta fragancia va a cambiar mucho De inicio a fin Pero solo va a cambiar una vez Entonces al inicio está como ese frutal jugoso Especiado y cambia a un amaderado cremoso sensual Pero gradualmente Lo que va pasando es que desde el inicio Tenemos el amaderado avainillado cremoso Muy, muy, muy atenuado Por todo el frutal floral El frutal floral viene desde el inicio Y va bajando hasta el final de la fragancia Lo cual va haciendo que Las notas que vienen desde el inicio de maderas Vayan todo el trayecto de inicio a fin Llamando cada vez más la atención en el secado Pero no es un desarrollo que varíe mucho A lo que me refiero es que prácticamente Tenemos salida y secado No hay un corazón No hay un tema diferente No hay varios pasos en la fragancia Sino dos etapas muy diferentes Que va cambiando y de un momento a otro Se transforma completamente El inicio digamos que no es mucho de mi agrado Por el exceso de azahar de naranjo El secado es mi parte favorita de esta fragancia Es cálido, acogedor No tan profundo como me gustaría Pero es profundo, amaderado, cremoso Muy sensual En mi opinión bastante unisex De inicio a fin siento que es bastante unisex A las mujeres les ha gustado Ha tenido muy buena acogida de la gente que me rodea Y mis hermanas dijeron que les gustaría usarla Entonces es un aroma que definitivamente veo en la categoría Como Jean Paul Gaultier Le Mal Ultramel de Jean Paul Gaultier Stronger with you de Emporio Armani Como fragancias masculinas Que definitivamente pueden usar las mujeres O sea que es una fragancia que estaba muy adelantada a su época Porque ya es muy dulce Medianamente unisex para haber salido en el 98 En resumen es un aroma dulce, frutal, especiado con un cremoso amaderado de fondo Es bastante versátil Y en cuanto al uso que recomiendo para hombres y mujeres de 18 años en adelante Es un aroma absolutamente casual y social No lo usaría para nada formal Porque en la campaña el actor que representa la campaña sale muy elegante No me parece que sea elegante para nada Es un aroma sensual, casual, para el diario, social Entonces tengan eso en cuenta Es un aroma digamos que para todo el año Si viven en Bogotá o en cualquier ciudad que tenga durante todo el año Digamos que clima frío O sea medianamente otoñal como Bogotá Es una fragancia que tiene mi sello de aprobación en cuanto a fragancia insignia De lo contrario si viven en clima cálido Definitivamente solo la usaría de noche y cuando esté haciendo un clima fresco O si hay aire acondicionado porque se puede poner bastante dulce Ahora en cuanto al desempeño de esta fragancia Voy a proyectar muy bien la primera hora Las siguientes dos horas va a ser una burbuja Digamos que a la distancia de los brazos o un poco menos Y de ahí en adelante va a ser una burbuja unipersonal Que va a dejar un rastro pesado Pero no se va a hacer notar a menos que hagan esfuerzo físico O les dé un poco de calor y proyecta como a la distancia de los brazos y los notan Esto va a pasar varias veces Pero cada vez que proyecta Proyecta menos porque se va gastando Entonces si la usan en clima cálido Seguramente los va a hostigar al inicio Y se va a evaporar muy rápido Entonces no creo que dure mucho Esta fragancia en clima frío para hacer eau de parfum A mi me dura digamos que aproximadamente máximo unas 7 horas Que me parece que está bien Digamos que como no la usaré digamos para trabajar Trabajar, salir oficina Cosas por el estilo Me parece que por un ambiente social casual Está muy bien Uso día y noche Pero si tengan en cuenta que en clima frío No va a proyectar mucho O sea tiene que estar en un ambiente social Calentarse para que proyecte más Pero se gastaría más rápido Entonces tengan eso en cuenta Entonces cumplidos excelente La cuestión es que a las mujeres también les gustaría usarla Entonces si son mujeres y quieren probar Un frutal cálido Especiado Muy agradable También les recomiendo esta fragancia definitivamente Y como calificación final Le voy a dar a esta fragancia un 7.5 sobre 10 Es muy versátil porque es un tanto femenino Sirve para clima Templado, frío, cálido de noche Definitivamente puede ser una fragancia insignia Presentación me gusta El atomizador yo les recomiendo Digamos si yo aplico normalmente 5 atomizadas Les recomiendo 10 atomizadas con este atomizador Porque es regular El atomizador es regular Pero pues pueden aplicar más Y va a hacer el trabajo perfectamente Entonces 7.5 sobre 10 Para Boss Bottle Intense Eau de Parfum Y con eso concluyo esta reseña Espero les haya gustado Les haya sido útil Si fue así No se les olvide darle like Compartirla Y sin nada más que decir Tú y yo nos vemos en el próximo video Bye